Hola amigos, les habla Rosalyn Magnus Zips. Bienvenido a mi canal. Hoy les quiero hablar de cómo empezar a vender en Poshmark sin invertir dinero en herramientas o inventario. Bueno, les voy a contar un poquito de cómo empecé. Yo tengo ya casi 5 años vendiendo en Poshmark. Empecé en el 2016 y cuando encontré a Poshmark fue por casualidad. Mi hija me habló de la aplicación y de comprar unas tenis para ella, unas Converse que ella quería. Entonces bajé la aplicación a mi teléfono y empecé a mirar lo que tenía. Empecé a mirar la plataforma y un día decidí, empecé a poner cosas de mi propio closet. Como todos saben, especialmente a nosotras las mujeres nos encanta ir de compra y a veces compramos un poquito de más. Y en ese momento mi trabajo, yo era ama de casa, no tenía ningún trabajo. Tengo 3 hijos y soy casada. Entonces me enfoqué desde que tuve a mis hijos a estar en la casa y a cuidarlos a ellos. Y estuve siempre bien activo en su escuela, era miembro de la PTA, era ayudante de las maestras. Eso también es un trabajo, no quiere decir que porque somos ama de casa, no estamos haciendo nada, estamos haciendo bastante. Y cuando encontré a Poshmark fue como por casualidad, porque no pensé que después de empezar en la aplicación se iba a convertir en un negocio. Me apasioné por todo esto de la moda y siempre me ha gustado la moda. Entonces fue como que despertó esa pasión en mí de tirar fotos, modelar ropa. Pero hoy le quiero hablar a usted si acaba de empezar o quiere empezar a vender y no se atreve. Les voy a enseñar estas herramientas que son, probablemente las tenga ahora mismo en su casa y no tenga que comprar nada. Y como les dije antes, yo cuando empecé, empecé con cosas que tenía en mi propio closet, en los closets de mis hijos. Ahora el mercado de Poshmark se ha expandido tanto que también puede vender artículos de lugar, decoración, cosas para la piel. El mercado se ha abierto tanto que ahora las posibilidades son más y es bueno para nosotros si queremos salir de cosas de la casa, porque generalmente las cosas que puedes vender en Poshmark las tienes en tu casa. Y quiero empezar para enseñarles unas cosas que probablemente usted tenga, que no tenga que ir a comprar. Ahora mismo, pues sí, yo tengo un equipo, tengo un backdrop que yo uso que les voy a enseñar que es blanco para tirar mis fotos, porque cuando tienes el background blanco las cosas se van a ver mejor en tu closet. Y por lo tanto, cuando tomas fotos que atraen al ojo del comprador, pues las vas a vender más rápido. Pero con estas, con estas simples herramientas que les voy a enseñar, son sencillas y no, probablemente las tenga en su casa como dije antes. So, lo primero que les voy a enseñar es, mucha gente empieza y no invierte en un gancho, o probablemente no sé, no lo tenga porque son los ganchos regulares que son de plástico. Y pues, no son tan bonitos para cuando usted quiere vender algo online, porque entonces si ve los de plástico se ve como muy, no sé, no se ve tan bonito. Creo que si usted tiene un gancho de estos en su casa, es una buena idea de utilizarlo para solamente tirar las fotos de los listados. Y esta es mi primera herramienta, este gancho en madera, porque se ve bonito. Entonces, les recomiendo que cualquier cinta de medis que tengan, es una buena idea porque, como les dije antes, cuando las personas están buscando online, usted tiene que poner una descripción que sea bastante correcta de lo que está vendiendo. Y muchas de las personas necesitan saber las medidas como del pecho, lo largo, y es muy importante esta herramienta. Porque entonces, si no, la gente le va a seguir preguntando cuál es la medida del gusto o de lo largo. Entonces, si no le interesa preguntar, entonces, si la información está ahí, no va a ser fácil para ellos, y a lo mejor, pues va a perder una venta. Esta es la segunda herramienta. Otra cosa que yo utilizo mucho es el link roller. Lo voy a decir en inglés porque eso, así es como ya hablan, este es el link roller para sacar los pelos o las cosas que, especialmente las telas que son oscuras. Se le notan. Y él va a shave todos los pelos o todas las cosas que a veces las telas, especialmente las telas oscuras, se le notan. O en el área de las axilas o en los pantalones, entre medio de las piernas, a veces a algunas telas se le acumula mucho exceso en la tela. Y, ¿verdad? Y si como estamos, muchos de los artículos que vendemos son usados, pues, para tener una mejor presentación del artículo, entonces es necesario, pues, hacer eso. Y ahora les voy a enseñar cómo, sin ninguna luz, yo empecé con una luz blanca en mi hogar. Un CFL o un LED light que usted tenga. Y si no tiene esa opción, pues, puede, como yo voy a hacer ahora, en este cuarto, yo tengo una área donde está la pared. Y tengo las ventanas abiertas para que la luz de afuera entre. Y así usted no tiene que comprar ningún light kit, ningún equipo de luz de fotografía, si no quiere hacer inversión. Pero, si usted desea, pues, puede comprar un ring light. El ring light es la que yo recomiendo. Y si no, pues, les voy a enseñar ahora cómo es que lo hago si no tuviese el ring light ni nada de eso. Y en una pared. Espero que les guste. Ahora les enseño. Ok, amigos, les voy a enseñar cómo empezar a tirar fotos de sus artículos bien fácil. Y se me olvidó decirle que yo uso una, yo le digo una tachuela o un pin de la pared que es transparente, que casi ni se nota. Entonces, lo cuelga en una pared así que esté cerca a una ventana. Y entonces, no necesita ninguna luz o un equipo de luz. Lo ponemos en la pared. Y, como les dije, el gancho en madera. Este es el vestido que cogí para enseñarles. Y una vez que esté puesto en la pared, lo acomoda, lo hace ver bonito para que atraiga a esos compradores. Y también, después de tirarle la foto, puede aprovechar entonces, coge las medidas que usualmente las más importantes son el largo y el busto. Y a mucha gente también le gusta saber la medida de la cintura. Así que, es muy simple la aplicación de Poshmark. Es súper fácil de utilizar. Una vez que usted le tire las fotos a sus artículos, yo les recomiendo que en su propio teléfono las puede aclarar usando su teléfono. En mi caso, yo tengo un iPhone y todas mis fotos trato de, solamente que sea un poquito más clara ajustar la brillantez de la foto. Para que, como no, si no estás utilizando un equipo de luz, pues puede ser que aunque le dé la luz de afuera, pues a veces se ve un poco oscura. Pero si ajusta las fotos antes de subirlas a la aplicación, se le va a hacer muy fácil. Otra cosa que tiene que tomar en cuenta es que las fotos de Poshmark tienen una medida de 1.1. Si usted no está familiarizado con esto, 1.1 es como la medida que nosotros utilizamos en Instagram. Cada vez que vaya a editar la foto, tiene que tomar en cuenta que para que salga todo el tipo de la foto, siempre tiene que tener en cuenta de cuando vaya a ajustar el tamaño, siempre utilizar esa medida de 1.1. Y en Poshmark, dentro de la aplicación, usted puede ajustarlo, pero si entonces la foto la tira muy de cerca, pues entonces va a ser más difícil para que salga todo el artículo, como debe salir. Pero yo les recomiendo que pueden usar cualquier aplicación. Una de las que me gusta es Collage Pick o Tic Tac Toe. Y esas son aplicaciones que son muy buenas porque le pueden ayudar a editar la foto y es más fácil ya cuando las vaya a poner en la aplicación. Ok, entonces ahora le quiero compartir algunas aplicaciones que son gratis y que las puede bajar en su teléfono. Estas aplicaciones son para editar la foto y creo que son muy buenas cuando usted quiere ajustar el tamaño de la foto. La primera es Canvas, Layout es otra aplicación muy buena, Collage en Pickfile. Puede ajustar el tamaño como les dije antes y ya están ready para ponerlas en su closet. Y como les estaba diciendo, para mantener el background en blanco, si su pared no es blanca o no quiere comprar un backdrop, también puede usar esta aplicación que muchos vendedores en Poshmark y en otras plataformas la utilizan y se llama Picktap Go. Entonces, esa aplicación ayuda a muchos vendedores que quieren entonces editar el background de la foto. Entonces, pueden utilizar esa aplicación. Es muy buena, mucho la recomienda, muchas amistades mías y otras vendedoras la utilizan. Y otra cosa que les quería compartir, para no hacer este video muy largo, es que si al caso usted no lo sabía, todos los paquetes que son de USPS, del correo de Estados Unidos, usted los puede obtener gratis, ya sea yendo al correo más cerca o las puede ordenar online. Si usted hace una cuenta con el correo USPS.com, puede accesar en donde dice Supplies y ahí le va a aparecer un menú y puede escoger donde dice Free, que es Supplies, que son gratis. Entonces, tienen sobre casi todas las cajas que son Flat Rail o Priority Mail. Todas esas se pueden utilizar en Poshmark y ellos Poshmark solamente ponen un límite en las cajas porque ellos tienen un trato con el correo. Se puede llenar la caja hasta 5 libras o el sobre. Se los recomiendo también que hagan una cuenta con el correo porque de esa manera también, en mi caso, el cartero también puede recoger todas sus ventas una vez que usted las prepare, las ponga en la caja y imprente el label que ya automáticamente Poshmark le da cada vez que usted vende algo. Solamente lo tiene que poner en la caja y es más fácil cuando usted tiene una caja del correo porque ellos tienen muchas opciones y son gratis. No tiene que invertir en ninguna otra herramienta. Eso se los recomiendo. Eso es otra buena idea, que hagan una cuenta con el correo y así pues pueden obtener estos sobres y estas cajas de gratis. Y espero que este video les ayude. Si tienen una pregunta, me la pueden dejar en los comentarios y también me pueden dar sugerencias para otros videos que quieran en español relacionados con el negocio de ventas online. En el futuro les hablaré de otras plataformas en donde vendo como Mercari. So, estén pendientes y busquen el video pronto. Poco a poco estaré añadiendo más videos en inglés y en español. Y espero que esto les ayude. Muchas gracias. Y no se olviden de suscribirse y por favor, like. Así puedo seguir haciendo, me apoyan y así puedo seguir haciendo contenido como este. Como les dije antes, muchas gracias.